Antes de que Mambo y Brohaya se unieran a los servicios heroicos, fueron a la escuela. ¡Una revoltosa escuela de aventuras! ¡Vaví a espada! ¡A la arena de aventuras! ¿Qué tú eres? Esto es feo, ¿eh? ¡Extremo! ¡Muy extremo! Un comportamiento tan chocante no será tolerado en mi aula. Solo el comportamiento necesario para la lección de hoy llamada tiburón playero. ¡Compar tiburones! ¡Finalmente algo de acción! Calma tu entusiasmo y siéntate, baby. Las profundidades del mar caprichoso están llenas de criaturas ordinarias como alimañas. Algunas son peligrosas, pero ninguna es tan peligrosa como el temible tiburón erguido. Este escurridizo tiburón se escabulle detrás de su presa y puede comérsela de un solo bocado. El tiburón erguido tiene algunos puntos débiles. Por ejemplo, si se encuentra acostado, estará indefenso. La mejor manera de defenderse es aventajarlo con estas tres maniobras para confundirlo. Número uno, golpearlo en la espalda. Dos, golpearle el abdomen. Y si lo anterior falla, tres, darle un tiburonazo en la narizota. Y ahora, estudiantes, por favor, dirijan su atención al sorprendente escenario de este gato. ¡Wow! ¡El trono sigue redondo! Dos de ustedes competirán. El primero en noquear al tiburón erguido gana. ¿Quiénes entrarán a los tanques a dar tiburonazos, además de su tardeza real? ¡El hija, Phoebe! ¡El hija, Phoebe! ¡El viejo es mejor! La lección apesta. ¡Elige tu magic boda! ¡Suscríbete!